Hola amigos de Nota del Autor, gracias por seguir nuestro blog y nuestro canal de YouTube. En esta ocasión quiero compartirles mi experiencia con los libros electrónicos. Me ha ido muy bien, considero que estoy haciendo un cambio de paradigma de leer libros en físico a adentrarme al mundo de los libros electrónicos. Si bien ya hace 10, 15 años, quizás más, leía libros en formato PDF, mi primer libro electrónico que leí en una Kindle fue Contacto del autor Carl Sagan, una novela científica que me impresionó. Me impresionó el formato del libro electrónico y dije, pues por aquí voy a irme, voy a abandonar los libros en físico a proteger el planeta de alguna manera, siendo más ecológico, pero solamente fue una idea. Continué comprando algunos libros en físico y dejé la tablet y dejé también, pues, el formato electrónico. Ahora ya tengo un par de años que estoy más sumergido al libro electrónico y he encontrado muchas bondades. Una de ellas, pues, es la de cuidar el planeta, pues, contribuir a no ser consumidor de papel de libros en físico. Y la otra ventaja es que me he encontrado que mi lectura es más fluida, es más rápida en libros electrónicos. Les voy a compartir por qué. Estamos en nuestro navegador de Google. Vamos a entrar a la plataforma de Google Libros. Yo aquí lo tengo en mis favoritos. Aquí me va a aparecer, pues, la tienda de libros de Google. Les comparto que solamente voy a hablarles de mi experiencia en este tipo de plataformas. Yo sé que hay otras. Está la de Apple. Está también la de Amazon. Les voy a compartir mi experiencia en libros de Google. En los libros de Amazon los dejé en pausa y también quiero decirles que el formato de Apple no lo he experimentado. Y soy de la idea de quedarme con una sola plataforma, que me gusta tener mi biblioteca en un sitio nada más. He decidido compartirles parte de mi biblioteca y mi experiencia en la lectura de libros electrónicos en libros de Google. Bueno, ya están viendo aquí mi cuenta. Vamos a ir a mis libros, mi biblioteca. Hay que tener en cuenta que para poder comprar libros en esta plataforma, pues, hay que tener una cuenta de Google. Estamos aquí en mi biblioteca. Ustedes pueden darse cuenta que aquí hay unos botones que dicen audiolibros, cómics, e-books. Si le doy en audiolibros, pues, está mi biblioteca de audiolibros. Ahí lo tienen. Algunos son gratis y algunos los he comprado. Son fascinantes. Entonces, ponte tus audífonos y, pues, te vas a sumergir a un mundo de fantasía, a un mundo de imaginación impresionante. Cancelo aquí y me voy a mis libros electrónicos. Estoy leyendo en este mes algunos libros sobre feminidades y masculinidades. Por eso es que tengo aquí algunas muestras descargadas y algún cómic, cómics sobre esto. Está muy divertido este libro. Bueno, ¿qué hay que hacer para comprar un libro? El primer paso es vincular una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito para hacer la compra. Y después, pues, el proceso se van a dar cuenta que es bastante sencillo. Ok, en esta biblioteca tenemos algunos libros que ya están leídos. Aquí hay una palomita de que está marcado como leído este. Y los otros son una muestra. La muestra de los libros consiste en darte el 20% de sus hojas, compartirte el 20% de su contenido, quiero decir, para que tú, pues, lo consultes y te animes a adquirirlo o no. Bueno, aquí estamos viendo algunos que tengo aquí en lista de espera, otros que ya, pues, ya están leídos. Bien, vamos a abrir uno. Este, por ejemplo, le damos clic. Muy bien, tenemos aquí la portada y aquí tenemos algunos botoncitos. Dice índice. Está muy claro, nos lleva a cualquier parte del libro que le señalemos. Todo está hipervinculado. Y donde están estas T minúscula y T mayúscula, ajustes de visualización. No es difícil navegar en este formato de libro electrónico. También aparece lo mismo si lo abrimos en nuestro smartphone. Es exactamente lo mismo. Compartirles que no es complicado manipular la vista de este libro. No es nada complicado. Ustedes pueden aquí checar cómo quieren visualizar su texto. Ahí dice diseño automático de una página, de doble, categoría, selección de lectura. Ahora, las páginas originales se van a encontrar con un texto, pues, muy pequeño. Como si estuviera leyendo el libro original. El interlineado, el tamaño de fuente. Es todo muy sencillo. Como tú quieras configurar tu lectura. Vamos a dar clic en avanzar. Y la visualización está en dos páginas. Remarcar alguna sección que se te haga interesante. Simplemente, pues, poniendo el cursor ahí y señalando. Aquí te pide el color. ¿Qué color quieres poner la nota? Yo acostumbro a poner diferentes colores de acuerdo a lo que yo, al valor que le doy a la nota. Si es muy importante, si es altamente significativo. ¿Sí? Y le doy un amarillo. También te da varias opciones. Traducir, copiar, buscar, etc. Ya queda marcada. ¿Sí? Le das donde está la lupita. La lupa. Y ahí vamos a poner algo como género. Quieres buscar la palabra género en el texto. Ir. Y aquí te va a aparecer las páginas donde se encuentra esa palabra y lo que dice. Es realmente fascinante. A mí me parece. Cierras. Por ejemplo, ahorita que estoy yo leyendo algo sobre el género, sobre las masculinidades y todo eso. Recuerdo que cuando leí este libro, no hace mucho, hace un mes, se habló sobre el género. Entonces, yo pongo ahí y busco. Entonces, es diferente a tomar el libro en físico y andar ojeando. ¿Dónde? ¿Dónde leí? ¿Dónde leí? ¿Dónde puse una nota? Es muy diferente. La interacción o la consulta con el libro electrónico es más ágil, es más fácil. Como yo te decía al principio, te ayuda a tener una lectura mucho más fluida y que termines tus libros más pronto. Esto, indudablemente, pues tiene que ver también con tu capacidad lectora, con tu experiencia en la lectura. Ahí tenemos añadir un marcador en este puntito. Marcador significa que tu hoja, pues ya tienes ese separador y que lo marcaste por algo. Se te hizo algo interesante, algo muy importante. Un botón para ayuda. También, si le das doble clic a una palabra, te aparece su significado. Aquellas palabras que no comprendes, pues el libro electrónico te da ese recurso. Siempre y cuando, pues, estás conectado a internet. Si quieres añadir una nota, algo te pareció importante y quieres escribir algo, por ejemplo, pues, este concepto está manejado en otros autores o este concepto está superado, la nota que tú quieras, ahí también te da esa oportunidad. Dice añadir nota y ahí pones. Importante tomar en cuenta la nota que tú gustes, ¿no? Guardar. Y ya está guardada la nota. Es muy fácil interactuar con esta interfaz. La visualización es bastante sencillo. Debo decirte también que las notas que tú escribiste, que tú marcaste o que tú escribiste, los marcadores se están guardando en tu cuenta de Google Drive. En los libros físicos, tú vas haciendo tus notas en el cuaderno o si quieres subrayar el libro, pues, lo vas haciendo ahí. Cuando quieres recurrir a esas notas, pues, tienes que buscar, tienes que ojear. ¿Dónde pusiste esa nota? O en tu cuaderno, ¿dónde? ¿Qué página? En este caso, vamos a abrir otra pestañita. Y aquí vamos a dar clic en Drive. Bien, estamos en Drive. Esta es mi cuenta. Aquí tenemos una película que he compartido. Muy padre. Y aquí está una carpeta que se generó de notas de Play Libros. Damos doble clic. Y ahí están las notas de mis libros que he leído. Sí, de todas, de todas. Hasta las notas de los libros que he descargado en versión de muestra. También se me guardan ahí las notas. Cuando ese libro que lo bajé en versión muestra lo compro, mis notas se me siguen respetando. Sí. Vamos a buscar el de 21 lecciones para el siglo XXI. Aquí están. Estas son las notas que generé con la lectura. Doy doble clic. Y aquí vamos a encontrar esas notas. Miren. Aquí van a estar esas notas. De la introducción. Palabras claves. Si queremos descargar esas notas. Esto la verdad a mí me agrada mucho. Ahora que estoy muy empeñado en hacer investigación científica, pues recurro a estas notas de manera más fácil. ¿Cómo descargarlas? Está bastante sencillo. Doy clic en Archivo. Doy clic en Archivo. Y ahí le doy clic en Descargar. Y le doy el formato de descarga. Voy a decirle que en Word. ¿Se dan cuenta? Hay varias opciones. Word. Porque es la que se me facilita más manipular y transportar a otros documentos. Y aquí abajo, ya se dieron cuenta, ya se me descargaron las notas. Doy clic ahí para abrir el documento. Y aquí están mis notas. Y si yo quiero saber más acerca de esta nota, pues voy al libro, ¿no? Pero aquí hay unas muy, muy breves. Y es muy práctico. ¿Cómo ven? ¿Se animan a leer libros electrónicos? Yo casi estoy en ese punto de renunciar al libro físico. Casi estoy en ese punto. Me he hecho de muchos libros electrónicos y, pues, hay muchas ventajas. Yo creo que la principal es la rapidez con que se lean estos libros. Son textos de lectura muy fluida. Hay que tomar en cuenta algo, que algunos libros que vende Google Play son en formato estrictamente PDF. No son libros que tú puedes manipular la visualización, ¿sí? Eso hay que tomarlo muy, muy en cuenta. Entonces, vete mejor a los libros que son en formato electrónico 100% y que tú puedes manipular esa visualización. Bueno, pues, hasta aquí este breve video. Los sigo invitando a leer y a visitar nuestra página Nota del Autor, así como nuestro videoblog o canal en YouTube Nota del Autor. Sigamos leyendo y sería muy padre que nos compartieras tu experiencia en libros electrónicos y también en libros físicos. Todas tus opiniones son válidas, todas. Las espero y sigamos leyendo. Gracias.